El Secretario de Educación y Cultura en Sonora, Jorge Luis Ibarra Mendivil, aplaudió los resultados de la prueba enlace en el nivel medio superior, en la cual Sonora obtuvo segundo lugar en matemáticas, siendo una de las entidades que más ha crecido en la posición de bueno a excelente. Ya se dio a conocer el resultado del enlace en media superior, tuvimos resultados muy positivos para el Estado, somos la entidad que más ha crecido en el grupo de jóvenes en la posición de bueno y excelente, tanto en español como en matemáticas, en los últimos cinco años con un crecimiento de más de 35 puntos porcentuales. Nos colocamos ya en el segundo lugar nacional en matemáticas y estamos en un sexto lugar en español, veníamos al inicio de esta administración en un lugar muy atrasado realmente. Ibarra Mendivil habló del dinamismo positivo en el cual está involucrado el sistema educativo de la entidad, confiando en que Sonora pueda mantener los primeros lugares en los resultados que estén por arrojarse del nivel de primaria y secundaria. Y estamos esperando ahora los resultados que ofrezca ya el examen enlace de educación básica de primaria y secundaria que pues esperemos que se den a conocer hacia fines del mes de agosto, principios de septiembre y confiamos en que Sonora seguirá saliendo en muy buena posición. ¿Tiene el primer lugar Sonora? Tenemos primer lugar en primaria, tercer lugar en secundaria y hemos hecho un esfuerzo para seguir manteniendo ese nivel, todos, autoridades, maestros, estructura educativa, de tal manera que nosotros confiamos que sigamos manteniendo una muy buena posición. Jorge Carrizales en la Cámara para Radiovisa TV, Carmen Ruiz. ¡Gracias!